No me desconecto esperando a que se conecte Lo único que hago es guardar su corazón en una caja fuerte Sin verte esta vez que no puedo desistir Lo único que hago es pensar que te veré mañana para poder resistir Sin salir de mi mente explotando mi neurona La necesidad de volverte a ver que hasta te confundo En otras personas, sinceridad que emocione decir estoy enamorado Carolina Scannamé siempre quiero estar a tu lado No sé cómo funciona pero contigo sueño Cuando antes de dormirme tu cadena beso La de campanita dada, si piensas que no te quiero Dame una apuñalada en cada gota de mi sangre Verás tu imagen guardada, no hace falta palabras Para expresarte lo que siento Si te lo expresas también con una mirada, algo inscrito Es cierto, que ya no puedo aguantar sin verte tan solo un día No tener tu mirada es tener el cielo sin estrellas Y la luna perdida cada día me levanto con una sonrisa Mi mirada perdida y mi corazón se escandaliza Agitado del sueño de la noche anterior No se me olvidan tus frases Y siempre las recuerdo Hasta con tu bro Eres la persona que Dios escogió para mí A veces me pregunto Porque antes no te conocí Pero las cosas son así Las cosas pasan por algo Por eso vivo el momento Por antes de la despedida Todavía no te vas Y ya te extraño Son extraños Son frases que este rapero utiliza Todo el mundo sabe que tus frases Son las que me hipnotizan Pero sin tu presencia Mi corazón se paraliza Mientras mi miento te piensa Mis emociones se tranquilizan Después de tanto sufrimiento Dios da la recompensa Y que bueno que eres tú Tus ojos hacen que me levantes Y me vuelvo a caer Después de besarte No es nada más dulce Que tus labios sabor a miel Y sé que Son más dulces que eso Es inexplicable su dulzura Pero sin inexplicable Es lo que siento Tus besos Son con mi oxígeno Tus abrazos y mi existencia Me traigo a decir que ni dormido Sales de mi cabeza Si antes sentía tener a una diosa Ahora encontré a la reina Entre todas ellas Si antes quería tener a mi mujer perfecta Antes no te conocí Ahora que te conozco Encontré la persona correcta Tal vez no te bajarán las estrellas Pero si te acercaré a ella Yeah, ba, aquí el calcio de Roma Estudio 2012 Eso es lo que siento por ti Ahora ya lo sabes Ba, 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 ba Gracias por ver el video